saludos mi gente bienvenidos al canal del palco chivo hermano roberto salvento le manda un saludo desde charlo la ciudad reina gracias por estar aquí mi gente tenemos ya el calendario clausura 2021 ya ansioso ya terminamos en la temporada y ya queremos empezar otra verdad increíble tenemos ansiedad que empiece el fútbol pero mi gente en la jornada número 1 iríamos a puebla la jornada número 2 vendría toluca la jornada número 3 iríamos a san luis del 21 de enero a las 9 pm en la jornada 4 vendría ciudad juárez que es el 30 de enero a las 5 pm y luego en la jornada 6 nos metemos señores nos metemos a la casa del campeón habrá revancha nos metemos en la jornada 58 de febrero a las 9 de la noche después en la jornada 6 señores recibimos al poderosísimo necaxa que nos quiere quitar al nene beltrán en la jornada número 7 iríamos con los mercenarios del pachuca que quieren vender a sus jugadores en 8 millones de dólares en la jornada 7 el 22 de febrero luego en muy buen partido en muy buen partido en la jornada 8 señores recibimos a pumas el 28 de febrero a las 9 luego iríamos a querétaro hay dos salidas hay dos salidas luego iríamos a mazatlán y luego en la jornada 11 señores en la jornada 11 recibimos al américa el 14 de marzo a las 9 pm definitivamente un excelente partido después vamos a la casa de monterrey en la jornada 12 y luego recibimos a santos en la jornada 13 y luego recibimos a la casa del cruz azul en la jornada 14 a las 7 pm luego vamos recibimos a los suelos de tijuana en la jornada 15 a el 17 de abril a las 7 luego en la jornada 16 vamos de visitante contra el famosísimo y poderosísimo atlas luego recibimos recibimos en la jornada 17 el primero de mayo a tigres y mi gente va a ser una buena buena temporada esperemos que ya que sabemos que supuestamente no haber contrataciones y podamos hacer buen papel yo creo que contra contra puebla se puede ganar el primer partido contra toluca es difícil contra san luis ciudad juárez se supone que se puedan ganar después contra león podemos perder podemos empatar verdad y claro y después en la jornada 7 va a haber partidos muy interesantes yo creo que el partido más que hay que esperar por supuesto la jornada 2 contra toluca son muy buenos partidos después en la contra león en la jornada 5 contra el campeón también un buen partido después contra el pumas en la jornada 8 lo esperamos en nuestra casa el 28 de febrero también va a ser un buen partido después querétaro mazatlán bueno después en la jornada 11 un excelente partido clásico nacional mi gente va a ser en nuestra casa y después vamos a la casa de monterrey va a ser buen partido estas últimas 4 la jornada 11 12 13 y 14 hay que tener mucho cuidado porque le voy a decir porque porque en la 11 américa en la 12 monterrey en la jornada 13 santos que no es fácil y en la jornada 14 cruz azul son cuatro partidos muy pero muy difícil para nuestro equipo así que ojalá podamos salir adelante ojalá podamos calificar ojalá podamos estar los menos cuatro mi gente aquí les dejo el calendario déjenme su opinión que lo que piensan y bueno roberto salmiento les manda un saludo desde charlo la ciudad reina bendiciones cuídense